Entre ellas de lectura para jóvenes de Michelle Obama. Chao, veamos. Libro, mi historia está para jóvenes lectores. Autora, Michelle Obama. Editha Montena. La inspiradora y poderosa ex primera dama de los Estados Unidos, ejemplo de perseverancia y esfuerzo, manifiesta que no hay límites, ya que ella fue de origen humilde y llegó a estudiar en la Universidad de Princeton. Y más adelante, se graduó de Derecho en Harvard. La vida le cambió por completo cuando su esposo Barack Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Este es un relato honesto y fascinante de la vida de Michelle Obama, dirigido a jóvenes lectores a quienes ella pregunta ¿Quién eres y qué quieres llegar a ser? Libro, el arte de cuidarte. Este libro te ayudará a alcanzar la mejor versión de ti mismo. Con él, aprenderás cómo funciona el dolor y cómo éste puede activar el cambio en la vida. Respaldado por la ciencia y basado en la experiencia del propio autor, el arte de cuidarte muestra las acciones simples y efectivas que puedes llevar a cabo en tu día a día para mantener alejados de la ansiedad, los conflictos emocionales y empezar a cuidarnos y diseñar la vida como siempre la hemos deseado. Libro, ¿Cómo salir del club de los fracasados? Autora, Regina Carrot. Edita, Grijalbo. Todos tenemos retos y todos hemos fracasado alguna vez en la vida. Regina Carrot, influencer y motivadora mexicana, no es la sección. Para llegar a la cima y cumplir sus sueños, ella tuvo que caerse muchas veces, tal cual como se cae un boxeador sobre la lona de un ring. Lo importante es que aprendió a levantarse y en este libro, basado en sus experiencias personales y profesionales, Regina nos invita a descubrir nuestro espíritu de combate. Para triunfar es preciso fracasar primero y aprender de dichos fracasos para hacerse más fuerte. Cada día no es un fracaso, es el impulso para llegar a la cima. Y es que este fracaso me ha llevado a conocer a tantos boxeadores de vida. 9 de la mañana, 29 minutos. Se nos acabó el tiempo en esta emisión de Arriba Bogotá. Como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos a las 11 y 30 en City Noticias del Mediodía. Pablo, feliz día para usted. Sandra, feliz día para usted, para todos los televidentes. Me deja volver a felicitarla por el India Catalina. Bueno, por la nominación. Por la nominación. Claro que sí. Gracias, sí, señor. Varias veces se lo he dicho, pero es que nos genera muchísimo orgullo. A las 11 y media nos vemos en City Noticias del Mediodía y mañana a las 5 y media de la mañana en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Una feliz mañana. Arriba Bogotá. En Servientrega Sembramos Espíritu.